...su mirada en el Festival de los Cine, ¿no? ¿Presentar la película en Málaga y Don Sitges no se te hace un poco raro hoy? No. Creo que Curratorio, a pesar de ser una película de género, tiene muchos elementos que la hacen asequible para estar en un festival como este, un festival obviamente abierto a géneros más amplios. Yo también creo que la situación del cine de género hoy en día, ya incluso desde hace bastantes años, es tan amplio el espectro de lo que se considera cine de género, el cine fantástico, es tan difícil hoy en día poner los límites de dónde empieza un género, dónde acaba el otro, que cada vez creo que se está enriqueciendo más y hace que muchas películas de género puedan estar compitiendo en diferentes tipos de festivales y puedan ser accesibles a un público mucho más amplio que no sea solo fanático del género, sino que permite ir acercándose poco a poco a todos los tipos de públicos.